Estos sótanos están justo debajo del Palacio del Rey Don Pedro. Hace más de 20 años que se utilizan como almacén para guardar unas 400 cajas con restos de otras excavaciones. Hoy, un proyecto que tan solo lleva dos días trabajando sospecha que debajo del pavimento se encuentran unos hornos califales que pertenecen al siglo X. Ya sabemos que es posible que aparezcan hornos califales del siglo X, que acabamos dos metros detrás en el patio de las doncellas. O cabezas de algunos muros romanos. En una primera apuesta tratan de recuperar el pavimento, darle vuelo a un espacio achatado y recuperar el formato de la época mudéjar. Podemos decir que estaba abandonado, que servía poco más o menos para apilar materiales, como recuperarlo para ponerlo de alguna forma en valor, unirlo a lo que es el conjunto de espacios del Alcázar visitable y convertirlo incluso en un espacio expositivo en sí mismo. En esta primera intervención el presupuesto es de más de 30.000 euros, que lo que pretende es recuperar los sótanos y adecuarlos para su exposición. Hasta ahora había servido para almacenar azulejos y piezas de gran valor que podrán, en un periodo de un año, estar expuestas al gran público.